En eso tengo que felicitar a todos los pescadores, estoy sumamente satisfecho. Para que vos te des una idea, el año pasado ingresaron más o menos, yo te digo, de embarcaciones en el Club Náutico Melincués, desde que pusimos el modo este de una sola bajada de lancha, que la podemos vigilar. Ingresaron 1100 y pico lanchas, casi 1200 el año pasado. Y este año 2000 lanchas, más toda la gente que pesca de costa. Y bueno, todos han visto, el producto del cuidado fue muy bueno, se sacan pejerreyes cada vez más grandes. Y bueno, la verdad que tengo que felicitar a la gente, dijimos que hay veda y hay veda, la gente lo respeta, solamente hay que sacar a veces a algunos que, bueno, no todo el mundo, no, y que yo les creo que no están enterados, porque a lo mejor vienen de localidades un poco más lejos y no saben que comenzó la veda, pero muy contentos, muy contentos. Así que si seguimos así, en dos o tres años vamos a tener pejerrey, pero para todo el mundo.